Bueno, pues ahora vídeo con el vestido liso oversize, ¿vale? Me lo he puesto y con las botas, le he dado otro rollo. El otro día me lo puse con taconcitos, como más arregladito. Lleva, acordaros, el botoncito este, que lo puedes poner mitad manga o manga entera. Y hace forma un poquito de campana. Es bastante ancho, mirad, hasta la 46-48, genial. Por aquí un poquito más estrecho, pero aún así, ¿vale? Y luego cae todo sueltecito, que mirad si da vuelo bastante. O sea que aquí, sufrimientos ninguno. Esto no marca nada, cae súper holgado y muy cómodo. Tiene el detallito este, veis aquí, ¿vale? Y 18-50, está genial. Yo me lo he hecho la foto con el hombro fuera o recto como está ahora, ¿vale? Luego te pones una americana, si le quieres dar un rollo así más de arreglar. Que ya sabéis que esta está en la XXL, en negro, ¿veis? Y en ese color nuevo que ha entrado. Y aquí tenéis todos los colores. En negro, verde militar. Esto es un vestido, vamos, que se usa todo el año. Acordaros de añadir un bolsito chulo. Y le dais un toque súper chulo. Bueno, me encanta. Es que está así. Esta fluidez y esta comodidad me encanta. Voy a seguir. Voy a seguir.